Las terapias que en nuestros centros de desintoxicación manejamos, fundamentalmente con Electrobolic y Acuabolic, dos equipos que hemos presentado en este programa para que usted se conozca de estas formas, de estos instrumentos, herramientas terapéuticas que nos ayudan a depurar, a purificar, a desintoxicar nuestro organismo al mismo tiempo que con estos equipos provocamos un arreglo a nivel inmunológico estable, evitando que tengamos la presencia de microorganismos patógenos que nos estén abordando, sobre todo en estas épocas que son de frío y que hay virus oportunistas, el virus de la gripa, el virus A, el virus B, el C, todos estos virus que nos provocan la influenza y que, bueno, pues tenemos que estar bastante preparados. Estos equipos nos permiten estabilizar a nuestro sistema inmunológico y así evitar la presencia de estos microorganismos patógenos. Estas frecuencias, Ronald Reif fue el originario, el que investiga, descubre cómo a través de frecuencia electromagnética resonante podía provocar un efecto destructivo en nuestros microorganismos. Este señor Ronald Raymond Reif, el precursor, el inventor de todo este método que hace 80 años estuvo en silencio y que afortunadamente, gracias a Grupo Tonal, pues se retoma toda esta información del doctor Reif y la ponemos a consideración ya en los centros de TOX Tonal. Aquí lo vemos con su microscopio universal, este microscopio de 6 mil piezas aproximadamente, que pues se servía para ver el virus vivo y sobre todo cómo atacaba los tejidos sanos y cómo se formaban los tumores. Entonces, este descubrimiento del doctor Reif fue muy importante en esa época, en los años 30, 1930, 32, 35, 38. Y bueno, pues a través de este descubrimiento, el doctor en sus trabajos de ciencia y de investigación descubre la manera de cómo algunas bacterias, algunos hongos, sobre todo la famosa cándida albicans, que es un hongo que pues en varias partes del mundo se ha estudiado, en Italia se ha descubierto que este hongo tiene un efecto sobre los tumores, sobre el cáncer y también sabemos que existen en este tipo de microorganismos una alianza, una alianza entre bacteria, hongo, parásito y todos ellos pues nos provocan patologías tan severas que pues nos pueden llevar incluso a la muerte, lo sabemos. Pero aquí estamos viendo en este microfilm cómo las frecuencias, esta carga gerciana al entrar en contacto con el microorganismo, pues este se destruye por el estrés que provoca esta frecuencia, una frecuencia que va a alterar específicamente al organismo patógeno y respetando los tejidos sanos, la célula sana, esa la va a respetar, pero lo que no es conveniente para el organismo, cómo estas frecuencias RAIF son las que van a destruir a estos microorganismos. Entonces, ahí tienen ustedes el movimiento del estrés que provoca las bacterias y cómo poco a poco estas se van destruyendo hasta desaparecer prácticamente. Estos microcadáveres que quedan ahí también deben de ser eliminados a través del sudor, de la orina, a través de los diferentes mecanismos de eliminación de nuestro organismo y bueno pues cómo se va a optimizar esta salida de estos microorganismos a través de la ionización que se hace, la ionización o iontoforesis que se hace a través de los pies con el aquabolic, un equipo que está diseñado para eso, para eliminar toxinas, metales pesados y también estas endotoxinas. Entonces, en ese conjunto, esos dos elementos, electrobolic y aquabolic, vamos a tener una respuesta favorable para la depuración, desintoxicación de nuestro organismo. Practicar esto una vez a la semana, extraordinario. Si usted va una vez cada 15 días, está excelente. Pero sí es importante que haga usted contacto con los instructores del tonalismo, personas que le van a dirigir, que le van a comentar en qué consiste esta disciplina, por qué la alimentación en base a nuestro tipo de sangre y por qué esta depuración, esta desintoxicación con estos equipos aquabolic, electrobolic. Gracias. Gracias.